Música Platícanos un poquito precisamente de la experiencia que han tenido en anteriores participaciones de esta industria Esto es muy positivo, el primer año de participación fue hace 3 años Fue un equipo integrado por alumnos de la primera generación de aeronáutica del programa Lo hicieron muy bien, tuvieron un buen desempeño Sin embargo el siguiente año, esos alumnos, pues muchos egresaron Y el equipo quedó un poco reducido Sin embargo los alumnos que quedaron hicieron también un buen papel en la participación de este proyecto Y el año pasado que fue nuestra tercera participación Ya el proyecto tomó una estructura, tomó una metodología Ya tenemos memoria técnica Significa que nosotros hemos desarrollado un diseño Que vamos a seguir trabajando para que sea nuestro diseño base Y sobre las fallas y defectos que tuvo nuestro diseño Modificar para acrecentar su desempeño Y así es como va evolucionando esta memoria técnica Tenemos ya un año registrado de memoria técnica De todos los análisis, experimentos Y todos los tipos de diseños que nosotros intentamos implementar Independientemente que ya tenemos personas Tenemos alrededor de 15 alumnos que ya tienen uno o dos años de participar en estos eventos Entonces ya tienen esta experiencia que es necesaria cuando se coordina este tipo de proyectos Así que tenemos la experiencia de tres años Tenemos la memoria técnica que hemos construido del año pasado Tenemos una base sobre el diseño Y ahora lo que queremos es generar un equipo multidisciplinario Con una ventaja competitiva más El año pasado quedamos dentro de los mejores 20 de todas las universidades que participaron Recordando, participaron nueve países Y esto a pesar de no haber integrado otras áreas de ingeniería todavía Sí, exactamente, solamente éramos ingenieros aeronáuticos los que representamos a la ONCEJ El año pasado fueron nueve países De los más que a mí me sorprendió que fueran a este tipo de competencias Fue la India, fue Polonia, fue Japón, fue China, universidades de esos países Fue el Reino Unido, universidades de los Estados Unidos, universidades de Canadá y Puerto Rico Y esta sesión pasada no fueron muchos latinoamericanos Pero comúnmente van gente de Argentina, de Brasil También la participación de universidades mexicanas el año pasado fue bastante Se presentaron seis universidades mexicanas De las cuales las renombradas es el Instituto Politécnico Nacional El CETIS Universidad de Tijuana La Panamericana de la capital de México Fue la UNAC, la Universidad Aeronáutica de Querétaro Y nuestra representación de la base J Fuimos la máxima participación de universidades mexicanas Dentro de las cuales nosotros nos posicionamos en segundo lugar De la competencia general Quiere decir que aunque no teníamos mucha experiencia A diferencia de ellos, que ya el Politécnico lleva diez años participando El CETIS Universidad lleva otros seis La UNAC era su cuarto año O sea nosotros apenas iniciamos Aún así quedamos muy bien posicionados Significa que en la parte del diseño, construcción, experimentación estamos bien Pero nos está faltando algo Ahí es donde entra la convocatoria ¿A quiénes estás convocando con este proyecto aerotecnico? Entra la planificación del siguiente año En función de las fallas que obtuvimos Sacamos líneas para mejorar esas fallas Entre ellas es emitir una convocatoria Abrir la convocatoria Hacia cualquier alumno que esté cursando una carrera De los programas de ingeniería Del IIT Para generar este proyecto multidisciplinario ¿De cualquier programa? En cualquier programa Solamente se les pide cuatro requisitos Que son formalismos en el sentido de que El primero por ejemplo es que pertenezcas a una de las carreras de IIT El segundo requisito es que tengas entusiasmo por el trabajo en equipo Es fundamental Como se podrán dar cuenta En este tipo de proyectos el trabajo en equipo es fundamental Y te puede dar el éxito Si tú trabajas con tus compañeros tomando decisiones con el equipo Y no decisiones individuales Eso te puede llevar al éxito Así que es un requisito para nosotros Que los alumnos sean emprendedores Tengan mucho entusiasmo y trabajen en equipo Es el segundo requisito El tercer requisito es un promedio mínimo de 8 Porque consideramos que si el alumno tiene menor que ese promedio A lo mejor este proyecto no sería su prioridad Preferiremos que acrescente sus calificaciones Y posteriormente podría pertenecer al proyecto Y el tercero que tengan un dominio intermedio del inglés Porque como participamos internacionalmente El lenguaje es muy importante Entonces de hecho una parte del proyecto Es una presentación oral que se hace dentro de la sede del evento Que lo hacen en una participación y presentación técnica Exacto, los alumnos hacen una presentación técnica Que es calificada, es ponderada Y eso nos puede dar o nos puede quitar muchos puntos Independientemente de que toda la literatura que nosotros manejamos Básicamente está en el idioma inglés Alguno está en portugués y también hay hasta en francés Pero bueno, esas son ventajas de los alumnos Aquí se les pide un nivel intermedio Esos son los cuatro requisitos El promedio, pertenecer a las carreras Tener entusiasmo y tener el inglés ¿Y por qué sería atractivo para alumnos de otros programas? Es sumamente atractivo por muchísimas razones La primera es que están simulando la inserción laboral Están trabajando en un proyecto de ingeniería aplicada Que es muy importante Mientras son estudiantes Están desarrollando ciencia y tecnología Mientras son estudiantes Derivado de esto Se han hecho artículos publicados En bases científicas Como el CEVIER, como el Springer Como ULSID, el propio de la universidad Como en diferentes revistas científicas Y esto, aparte de que es una ventaja competitiva A la hora de salir como egresado También es una forma de que se están insertando En el campo laboral Porque cuando vamos a este tipo de competencias Hay empresas que se dedican a observar el desempeño De los alumnos en estas competencias Posterior a ello, les emiten correos O se comunican con los alumnos de los mejores equipos Para ofrecerles prácticas Para darles empleo Para ofrecerles una oportunidad dentro de estas empresas Es una ventana muy grande Y lo ha sido porque hasta la fecha Nos siguen llegando correos De prácticas profesionales O de una base de datos de egresados Que quisieran insertarse en empresas Abocadas al ramo Perdón, una cuestión Aquí también sería una parte de diversificarse También, digo, no especializarse en algún área De trabajo, sino también Estar en la parte aeronáutica Vamos al fin y al cabo a representar a nuestra universidad A nuestro estado y a nuestro país Necesitamos que la gente que va Sea la gente de calidad